Buenas compañeros, aquí os voy a traer una guía muy muy cortita de donde conseguir un objeto muy importante en lo que es el PvP Outdoor, que es el caparazón endurecido. Tenéis dos opciones, Gran Tortuga y Razón en la isla intemporal lo suelta, bueno lo suelta, no sé qué probabilidad de caída tiene, pero vamos, es bajísima la del bicho aquel. Y este creo que es un poco más elevada, que es Nesos el Oráculo, que como veis en el mapa, estamos al norte de Zimacunlai, si cogéis el vuelo hasta la aldea Zouchin, tenéis que subir, lo veis, recto hasta arriba, la aldea Zouchin está ahí, es ahí al fondo donde estoy señalando con el cursor. Y nada, aquí tenéis a Nesos el Oráculo y este rare es el que lo suelta. La probabilidad de caída en Nesos, no me acuerdo cuando lo miré, pero tampoco estaba mal. Yo a principio de expansión, con todos los personajes, me venía aquí y lo cogía. Y lo dicho, lo tenéis aquí en esa chocita, que si vais desde el vuelo, estáis viendo el mapa ahí al lado, lo veis ahí en la chota, es recto, recto, recto. Vais directos desde la aldea Zouchin hasta la choza. Aquí tenemos el vuelo de la aldea Zouchin y allí al fondo, estáis viendo, ahí está la choza. Pues nada amigos, esto ha sido todo.